Horóscopo de Aries para hoy, lunes 23 de enero de 2023 Aries, si haces bien las cuentas, verás cómo puedes afrontar todos los gastos que puedas tener. Evita los juegos de azar, en este momento sólo conseguirías perder dinero, procura tomar nota. Te conviene invertir algo de dinero en renovar tu vestuario y cambiar de imagen. Sólo necesitas un poco más de empeño en la búsqueda para conseguir un buen trabajo. Procura no discutir con nadie de la familia, luego será peor, no vale la pena. En el amor, tu pareja está abusando de tu tiempo y de tus recursos, no se lo permitas. Se te presentan algunos pequeños problemas que podrás solucionar pronto. Trata de no alterarte y de no meterte en discusiones que no conducen a nada. Sigues con molestias, un masaje podría aliviarte los dolores musculares. Tienes nuevos proyectos para mejorar tu vida o para cambiar malos hábitos. Cuida tu salud. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!